¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos de nuevo a Ark. Bien, hoy me han cambiado absolutamente todos los planes que yo tenía previsto. Os soy sincero, hoy iba a construir, iba a construir la casa. Sabéis que la casa la dejamos a medio hacer porque salió la actualización de que iba posiblemente a cambiar el envío a medio de la nieve y que podía afectar a esta zona. Y ante esa historia preferí parar el tema de la casa porque, hombre, no tenía sentido que construyéramos todo lo que yo quería y colocáramos los 6 minis y toda la historia, si la casa se iba a destruir, ¿no? Bueno, destruir, iba a desaparecer básicamente. Entonces era un trabajo que hacíamos para nada. Pero como el biomedio finalmente no va a llegar hasta aquí, pues no hacía falta, yo dije, bueno, pues hoy un día relajado porque al final ayer no tuvimos día relajado para nada. O sea, al final ayer fue todo lo contrario que esperaba yo. No fue un día para nada, para nada relajado. Me han metido una cosa en el servidor que yo no esperaba ni de coña. Bien, han añadido al servidor un mod que me extraña mucho que lo hayan añadido porque es muy, muy, muy novedoso. Me sorprende muchísimo. Eso sí, el hype que tengo es brutal por verlo. O sea, yo ya lo he visto porque en cuanto vi el nombre del mod que se instalaba, del triunfo y de Steam y lo estuve viendo, y la verdad es que tiene una pinta brutal. Pero bien tiene un montón de bugs todavía, así que no sé cómo será en persona. Pero bueno, ni más ni menos estoy hablando de que vamos a ir a la captura del Indominus Rex. Sí, el famoso dinosaurio de Jurassic World. Lo han incluido en el servidor. O sea, lo tenemos mediante un mod de un fan que lo ha creado, que la verdad es que no tiene mala pinta, pero yo he visto que tiene muchas cosillas que aún le faltan. Pero bueno, la verdad es que tiene una pinta brutal. La cosa es, no son de spawnea, no hay información de dónde spawnea, no hay información de cómo se domestica, no hay información de cuánto torpor tiene, no hay nada. O sea, yo me he hecho 20 dardos de los tochos, de los buenos, de estos que, vamos, dormiría medio servidor con estos 20 dardos. Llevo 140 de la ballesta, de la Lunaki, llevo 120 de polímeros. Vamos, tengo para dormir a medio servidor. Llevo dos sedatives y la Prime Mid la vamos a coger del... Creo que este tenía... No, de este no. Este de aquí tenía un montón de Prime Mid, así que vamos a cogerle a este, que lo saqué para levearlo. Bueno, recordad que lo dije ayer, que saqué para levear a este T-Rex, así que vamos a cogerle la Prime Mid, toda la que tenga. Vamos a hacerlo en stacks, para que quede bien ordenado. Ahí está. Tenemos 268 Prime Mid. Y nada, cogemos el que sale Taming y nos vamos directamente a por nuestro Endominus. Estoy deseando capturarlo, o sea, no sé dónde va a estar. Ni tengo ni idea, ni pa' joder de dónde va a estar. Si la configuración de spawn es lógica, yo supongo que spawneará en la zona del volcán. ¿Vale? No lo veo en la zona de la nieve, y no lo veo en la zona del pantano. Yo creo que puede ser más en la zona del volcán, por cómo es el dinosaurio. Si es así o no es así, no tengo ni idea. No tengo información de cuándo le baja el torpor, no tengo información de cuánto torpor tiene, no tenemos información de nada, porque realmente es que no hay información de ese tipo. He visto comentarios de gente, pero claro, depende del nivel al que se spawnee, tiene más o menos torpor, más o menos de todo. Así que es una incógnita absoluta de cómo es. Lo único que tenemos que buscar en el mapa, eso sí, es un bulto gigantesco de color blanco brillante. Así que hoy esa es nuestra visión, encontrar Endominus, y sobre todo probarlo. Tengo una gana brutal. Creo que el saddle que usa, según comenta la gente por Steam, es el saddle del giganotosaurus. Así que si todo sale bien, lo traeremos para base, y le pondremos el saddle. Te he de decir una cosa, el saddle va a tener un saddle propio, al parecer se le está haciendo un saddle propio. El creador del mod dice que hay muchas cosas pendientes, incluso es taquearlo bien con Granunaki. O sea, yo no sé, yo espero que salga en este servidor. O sea, si le han añadido es porque está ahí, y porque puede salir. Y bueno, realmente, yo no supongo que lo habrán testeado, porque es que el mod ha salido ayer o antes de ayer, ha salido hace un par de días. Bien, veamos, de momento por aquí no vemos nada, ni siquiera vemos giganontosaurus, cosa que me deja bastante escamado, que no veamos ni siquiera un giganontosaurus. No vemos más que escorpiones. No veo nada, nada, nada interesante, tíos. Es que no estoy viendo ni siquiera del mod Anunnaki. O sea, el mod está porque tengo los Dodorex y tengo todo en la base. Si no, vamos, si quitan el mod del servidor, le meto fuego al servidor directamente. Pero vamos, ahí tenemos el volcán. ¿Dónde está el volcán? Este es el volcán. Ese es el volcán. Vamos a mirar ante estas montañas de aquí, y así ya peinamos, digamos, limpiamos el mapa delante-atrás y nos aseguramos que esté... Ese es un Karno... Un Sabertooth. ¡Qué guapo es ese Sabertooth! Qué pena que sea tan pequeño, pero está guapísimo ese Sabertooth. Estoy nervioso. O sea, yo estoy muy nervioso porque no sé... O sea, no sabemos cómo le va a afectar al Torpor, no sabemos cómo se va a comportar, no sabemos si siquiera si lo podemos montar. O sea, en la... Uf, qué susto me ha dado, colega. El giganoto este. A ver, ¿qué nivel tiene? Es un nivel 100 macho. Dijeron que iban a fixear el tema de que salieran tantos machos y tan pocas hembras, pero yo solamente veo machos de esto. Mira, aquí hay otro. Aquí hay otro. Otro macho, pero es de 115. ¡Hostia, lo que hay ahí arriba! ¡Dios, colega! La montaña del terror se llama esto. ¡Guau, brutal! ¡Macho, macho! ¿Veis? Son todos machos. ¡Hombre, una hembra! Menos mal. ¡Uy, colega! No tiene que estar solicitada, tía. Dos machos... Tres machos y una hembra. Y la hembra escondida ahí no quiere ver el mundo. Dice, espérate, que me están dando el coñazo. Vale, este de aquí no tenemos nada. En este de aquí tampoco tenemos nada. Vamos a tirar para allá y a ver si por ahí lo vemos algo. De momento aquí no veo nada. Yo supongo que es grande. De hecho dicen que lo van a hacer más pequeño porque ahora mismo dicen que es descomunal. Dicen que el tamaño es como... Un poco más pequeño que el Giganotosaurus pero es muy, muy grande. Y realmente en la película vimos que el Indominus tenía el mismo tamaño que el T-Rex. Con lo cual... Y además es un dinosaurio ficticio. Así que la única referencia real que tenemos es esa. Con lo cual no sé por qué lo han hecho tan grande. Por lo menos por las fotos que yo he visto. Si bien yo creo que... Bueno, dice... El propio creador dice que lo va a hacer más pequeño. Bueno, va a fixear el sonido. Va a fixear... Van a fixear mil cosas que dice que está haciendo. Que la está preparando. Buah, por aquí de momento no vemos nada. Nada, nada, nada. Pero estas son las siempre solía haber... Que susto me ha dado, tío. Uff, este hacía tiempo que no lo veía. El Giganotosaurus. Lo que pasa es que no lo puedo matar. No tengo armas ahora mismo aquí. No. ¿Qué nivel tiene? ¿Qué coño? ¿Nivel 150? ¿What? Pero si estos Spamory van aquí en el nivel 5. Uah, le han aumentado la dificultad a esto un montón. Buah, chaval. Buah, voy a terminar de rodear. Si alejarme sobre todo, tío. La música está súper alta. Voy a alejarme de aquí. Y voy a buscar lo que estamos buscando. Pues al final a lo mejor no va a estar en el volcán, ¿sabes? Mammuts. De momento no vemos nada, tíos. A lo mejor no spawnea nada, tío. A lo mejor estoy dando vueltas. Y este mod no funciona, ¿sabes? Uf, la... ¡Qué co... ¡Ahí está! ¡Míralo! ¡Toma! ¡Qué guapo es! ¡Nivel 500! ¡Nivel 500! ¡Oh, chaval! ¡Qué guapo es! Vale, 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 vale. A ver, relax. A ver, hagamos las cosas bien. A ver, este tío no va a saltar ni va a hacer ninguna cosa rara, ¿verdad? O sea, vamos a ver. Este se va a mantener aquí. Vale, vamos a empezar aquí. Así en plan light, ¿no? A ver, ¿qué hace? De momento la flecha. Esta ni se ha enterado. No, esa no la ha dado. ¡Qué guapo! ¡Es bruta! ¡Ay! ¡Uy! ¡Esa la ha picado! No, viene, 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 viene. ¿Viene? ¿Viene? ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ah, se está comiendo ahí un... ¡Se está comiendo! ¡Se está comiendo un tranquilo! ¡Estos son broncas! ¡Qué guapo, ¿veis? No tiene nada que ver con el giganotosaurus, ¿eh? Vale, vale. Lo tenemos ahí parado. Vale, 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 vale. Estoy por probar directamente ya la... Voy a probar la escopeta, tío. El dardo parece que no lo hace ni mo. Vamos a probar con la escopeta. ¡Ahora sí la ha picado! ¡Ahora sí, tíos! ¡No! ¿Qué cabrón se ha girado? ¿Vamos? Ese la ha dado, la ha dado en el culo justo. ¿Cuánto torpo puede tener esto, tío? ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Uh, qué susto me ha dado! ¿Qué pasa, tío? ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! A ver, ¿cómo le baja esto al torpor? ¿Dónde está? ¡Le baja cagando leches! ¡Le baja cagando leches! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, mira, mira, mira! ¡Vale! ¡Corre, vamos! ¡Uh! Hay que parar. ¡Oh, no, 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 no! ¡No! ¡Ahí está! ¡Vale! Le freno al torpor para poder hacer las cosas tranquilos. Ya me habéis dicho que... ¡Con el...! Sé que se atiene perfectamente, le sube el torpor a tope! ¿Cuánto tiene de torpor? 300.000 de torpor 144.000 de vida Esto es brutal Le sube el torpor, ¿no? Sí, le sube el torpor ¡Oh, tío! ¡Sí, señor! Tenemos el puñetero Indominus Rex Pero esta vez de verdad Brutal Ahora dime que te tameas bien, colega Uf Colisiona aquí con algo transparente Vale Vale, ahí no me ha quedado un paracer Vale, vale Fijaos, qué guapo, colega Está brutal Está sencillamente genial Taming, vamos a ver cómo pega los mordiscos Vamos a ver cómo tope que el primero No va a pegar en nada Vale, va a morder en breve ya, ¿eh? Se muerde en breve Vamos ¡Dios! ¡Qué lento es! ¡Uh, sedative! Pero es que yo creo que no me llega con las 200 prime ¡Hostia, chaval! A ver, a ver, a ver Vamos Espera, espera, espera Vamos a hacer esto bien Es que son 200 prime las que hay ahí Yo creo que no me llega ¡Qué palo me ha dado, colega! Vamos a ver Ahí hay un mamut Voy a aprovechar el mamut Vale, ¿dónde está el mamut? Vale, aquí no está Está, hay un baby mamut ¿Eres tú el que te he visto, tío, a ti? ¿A ti te he visto? Sí Estás muerto, estás muerto ¡No, no, 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 no! No te vayas Comida Prime mid ¡Guau, chaval! ¡Sí, señor! Los baby mamuts son mis ídolos Aquí ¡Guau, chaval! Brutal Le voy a chutar el sedative Porque esto puede ser La hostia, colega Y ahora, en cuanto le bajo un poco el torpor Lo que le voy a hacer Le voy a meter 25 narcóticos o 20 Para asegurarme Ahí está Pero con esto ya me sobra Que no le baja el torpor mientras está comiendo Ahí está Más 245 niveles Va a ser un 700 ¡Brutal! Pero fijaos Como el que come de lento Si no Si esto para tamearlo, tíos Esto puede ser la leche Tamearlo sin el sedative Puede ser, vamos Chaval, míralo, míralo Ahí comiendo ¿Veis? No tiene nada que ver con el gigantosaurus Es un modelo aparte Que la verdad es que está muy burrado Está muy bien Fijaos, con el estómago vacío Y toda O sea, no sé si va a llegar Para tamearse entero Con un solo sedative Espera, espera Que no me va a dar con un solo sedative ¡No jodas! ¡No jodas! Que no me llega con un sedative No, no me diga que no tengo más, tío O sea, estoy colisionándome con él Dime que tienes alguno ¡No me jodas! Que necesitas más de un sedative Pues va a estar ahí, ahí, eh Estoy acojonado, colega O sea Tú, tú, sube, sube el timing Que necesita más de una barra de comida ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, vaya troleada me acaba de hacer esto! Menos mal que tengo narcóticos por lo menos Para abrir el inventario tienes que estar Prácticamente encima de él, eh De hecho las texturas, el mapa de relieve No está muy allá todavía Conseguido ¡Que va! ¡Uos, chaval! ¡Buah! No va a llegar ni de coña No va a llegar ni de coña con un sedative Me va a faltar, me va a faltar Pero bastantes mordiscos además, eh ¡Ja, ja, ja! Y se acabó Y me falta Con un sedative no ha llegado ¡Ja! Debí traerme dos, tío No veas Vaya, vaya malo, tío ¡Oh! Pues nada A esperar No, es que esto esperar puede ser mortal, tío Puede ser mortal Bueno, sí, creo que voy a esperar, colega Con los narcóticos que tengo Yo creo que me da De hecho, él está bajando ya el torpor otra vez Y ahora le voy a meter un chute de cintipico narcóticos Voy a dejar que le baje mucho el torpor Y le voy a meter el chute entero Porque esto va a ser largo, 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 largo Pues nada, a mí solamente me queda estar atento a él Básicamente, ¿vale? O sea, no sé qué voy a hacer No creo que le haga cerco Porque le queda relativamente poco Y nada, voy a estar atento a él Y cuando se levante aquí el compañero Pues volvemos Porque es que solamente me queda verbal la barra Y protegerlo de que venga algún saber Tuzo algo y le ataque Pero vamos No creo que nada se atreva a atacarlo Al famoso en Dominus Rex En fin, lo he dicho Nos volvemos ahora En cuanto esto esté más maduro Bueno, pues a este ya le queda nada Ya le falta creo que un mordisco No sé si dos casos que uno Le estoy controlando aquí el torpor ya Lo justo, más o menos Para no gastar más narcóticos en lo necesario Que es una cosa que me da bastante pereza de farmear Uff, está siendo largo y te dios el tema este Ha sido largo O sea, le cuesta un montón subir el timing Si os ponen este mod en el server Lo probáis Ya sabéis lo que tenéis que hacer Llevar dos sedatives O mucha paciencia Porque, buah, le sube el timing Va poquísimo por nivel Eso sí, fijaos, he perdido un montón de niveles Hasta el 84% de efectividad O sea, le he perdido una barbaridad Y nada, paciencia O sea, esto Yo creo que le ¿Cuánto le queda para morder, tío? No, no lo he visto ahora Este último bocado Vale, le queda Siete de comida para morder Y yo creo que ya con este Un mordisco va a ser nuestro Así que No ha pasado nada O sea, ni me ha atacado nada Ni nada ha venido Así que no me ha hecho falta ni cerco He visto que realmente la zona La tenía limpia Creo que ya la ha matado Todo lo que había cerca Y nada, vamos a verlo A ver Por favor Vamos ¡Qué cabrón! ¡Le falta otro más! ¡No! ¡Qué cabronazo! Bueno, voy a meter 20 narcóticos Para asegurarme Que No se levanta Supongo que es nuestro O sea, ¿os imagináis que no se puede domesticar? Estoy haciendo aquí el canelo Bueno, se podrá domesticar, ¿no? A lo mejor no se puede domesticar Estoy empezando a pensarlo No, no Sí, sí Se puede domesticar Se ha comido Si tiene animación de comer Es que está bien ¿No? ¡Sí, señor! ¡Ahí lo llevamos! ¡Nuestro maldito Indominus Rex! ¡Ahí la tenemos! ¡Sí, señor! Pues venga Que nos van para nuestra base Tú Vamos a subir aquí Ahí estamos Míralo, 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 míralo ¡Ah! ¡Qué guapo está, colega! ¡Qué guapo! Creo que lo voy a llevar Lo voy a llevar por el río ¿Sabes? Por evitar las montañas Por cierto, no me he fijado Ni las estadísticas que tiene Ni si se bloquea con las piedras Ni nada Me está siguiendo, ¿no? Sí, le escucho los pasos Esto tiene buena pinta Sí, señor Parece que es ágil Parece que es ágil Mira, es que wey Con el spring a tope Y prácticamente me sigue todo el tiempo Fijaos, fijaos, fijaos Mira, 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 mira Ahí se ha atascado No, 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 no Sí, sí, sí Sí se ha atascado A ver ¡Salta las piedras! ¡Salta las piedras! ¡Es el puto amo! Está saltando las piedras ¡Es brutal! Obviamente nadie le va a pegar Porque si le pegan Es que están locos Es que se le jodió Indominus Bueno, pues aquí en base estamos Y antes de poner la montura Yo creo que Supongo que le valdrá la montura Y los comentarios valdrán Pero vamos Yo supongo que esto valdrá Pero mira Fijaos la pinta que tiene Nuestro Indominus Rex Bueno Salvo el panel del Kexal Es sencillamente Bestial Está súper guapo No me digáis que no está guapo O sea Me podría decir que se parece Más, menos Lo que sea Pero que esto lo haga un fan Porque sí Y lo diseñe Y toda la historia ¡Uh, lagazo! Y lo diseñe Y toda la historia Tíos O sea Ya es algo Impresionante Hay que admitirlo Le falta mucho detalle Le falta mucha historia Pero Hay que darle la enhorabuena Al tío que lo ha hecho Simplemente por el currazo Que se ha pegado a hacerlo Obviamente hay fallo ¿Veis la lengua que todavía hay ahí Como un fallo de polígonos? En fin Pero fijaos El dinosaurio, tíos Está currado Y es que está hecho por un fan Con lo cual Chapo O sea, bestial Vamos a ponerle el saddle Vamos a coger un saddle Tengo ahí dos o tres Del Gigantosaurus Así que va a ser una cosa rápida Vamos a ponerlo Yo creo que aquí tenía dos Si no recordaba Había dos Además dos verdes A ver Bronto Mira, además el primero Mira, Gigantosaurus Ahí lo llevas Espero que funcione El tema de la montura Por favor Tiene que funcionar Vamos a ver ¿Qué te dice aquí? Equipar saddle Para montar ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Sí! ¡Le funciona! ¡Brutal! Es brutal La verde Queda mal Pero Es Sencillamente Bestial Que podamos montarlo ¡Vamos! ¡Wua! ¡Qué guapo! Fijaos ¡Qué guapada, tíos! ¡Sí, señor! Fijaos 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 ¡Wua, chaval! ¡Qué guapada! A ver ¿Tiene rugido? ¡Y se caga! ¡Cagar, caga! Y rugido Tiene El saldo Tienen que hacerlo bien Dicen que van a hacerle Una propia para él Así que Así que está Brutal Fijaos Además Fijaos el detalle De que es que La cámara en primera persona Vemos la cabeza Del tiranosaur Bueno, del tiranosaur Perdón Del indominus Y es que muchos mods Cuando tú montas un dinosaurio No se ve Se ve como en primera persona Y lo cual está Ese detalle está genial Fijaos Ese Fiomia Adiós 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 A ver este paracer ¡Wua, chaval! ¿Cómo mete? Es que One-shootea Eso sí Tiene el mismo defecto Que el giganontosaurus O sea, creo que está basado En sus estadísticas Porque La estamina Le vuela Literalmente ¿Vale? Uy, además de escala Bajísimo la estamina ¡Uh! Ese es el problema De este dinosaurio ¿Vale? La estamina Es sencillamente Bestiar Como le baja Tiene poca vida Tiene 36.000 de vida No está un poco muy grande Me da la sensación De que esto es Está basado En la En la configuración De funcionamiento De un giganontosaurus ¿Vale? Para que nos sacamos Una idea Del daño Y de las características Que va a tener Eso sí La skin que tiene Pues obviamente Es la del Indominus Y eso es lo que vale ¿No? Eso es lo que nos cuenta Y la verdad es que Técnicamente aparte Me importa una mierda O sea Lo que me gusta Es la estética Que es Sencillamente Genial Fijaos ¡Wua, chaval! Ahí está Que se me ha quedado clavado Sin estamina Hay que seguir subiendo La estamina Porque es que La necesita como comer El problema es que Nos cae la estamina O sea Tendrían que corregir Ese tema Un poco Porque es que No escala prácticamente Nada Por muchos puntos Que le ponga Prácticamente No vemos mejorías Y vamos aquí Vamos a matar a estos Vamos a ver Un nivel más De 469 Pasamos a A ver cuando llegue El nivel Ahí está Vale Cuatro puntos de estamina Solo por puntos O sea Y la vida La vida también Escala muy mal Es como el Giganontosaurus Vanilla Funciona exactamente igual O a la escala Exactamente igual Vamos Está basado en él Básicamente Para que nos hagamos una idea Además es muy ágil Se ve bastante ágil Se ve bastante rápido Es bastante cómodo de llevar Carga bastante peso 1500 kilos Aún así Le estoy vaciando siempre El inventario que se lo abro Por algún nivel Por aprovechar Y ahorrar tiempo El damage A ver como le sube El damage Es lo que mejor le escala Curiosamente El daño Es lo que mejor le escala El problema es la estamina Que es que tiene muy muy poca estamina Y eso lo frena Muchísimo Aún así Fijaos Esta estética Es sencillamente Bestial Aquí Vamos allá Uy la helada de la muerte De aquí queda bastante cerca Dicho sea de paso Aquí El problema se atasca Bastante fácil Con las piedras Está súper guapo Lo admito Estoy encantado De este mod Y estoy encantado Ojalá lo mantenga A lo mejor Vete a saber si mañana Ya no está el mod O lo quitan O cualquier historia Porque hubo un problema Así que Disfrutemos de tenerlo en Ark Por primera vez Porque No sé si va a seguir Vale ¿Qué hay ahí? Vale Hay un dodo ¿Podré con el dodo ¿Verdad? ¿Un dodo alfa? Yo creo que sí ¿No? Que podré ¿No? 36.000 de vida Yo supongo que sí ¿Os imagináis que me lo matan Nada más empezar? Esperemos que no ¿No? ¿Cómo va la estamina? Está recuperando estamina Este es el problema De este animal Tío Este es el maldito problema De este animal El tema de la estamina Bueno Vamos a darle al dodo Yo creo que sí que puedo Vamos a ver Es un dodo, tío No jodas ¡Uh! ¿Qué narices ha pasado? ¿Cómo le pega? ¿Cómo pega? Es brutal Buah, chaval Es sencillamente Bastísimo Es Bastísimo ¿Cómo ha pegado? Esa música de voz ¿Está en el agua? La tortuga Buah, me voy Me giro, me giro A ver si la va a pulear esto Y con la estamina que tiene No puedo huir, tío Paso Paso porque me lo va a crujir Ya me pasó el otro día Con el giganontosaurus ¿Os acordáis que lo La acabó pegando Y tuvimos que salir por patas? Pues este no tiene estamina Para huir Pues nada, lo dicho Lo vamos a ir dejando aquí Porque yo solamente No me voy a pegar un paseo Con el indominus Y voy a disfrutar de él Lo voy a pasar bien Simplemente No sé si mañana estará el mod Si no estará Pero por si acaso Voy a aprovechar Todo lo que pueda Y vamos a Darnos un paseo Y con él Porque la verdad es que está Adiós, argentavis Sencillamente bestial Pues nada, lo dicho Lo vamos a ir dejando aquí Espero que os haya gustado Está espectacular el mod Está súper guapo La verdad es que Si Fixian un poco Las estadísticas Y las estamina Lo hacen más útil Porque realmente es que Le dura demasiado poco Bajo mi punto de vista Y escala muy poco Y lo hace un dinosaurio Un poco inútil en ese aspecto Pero la vida y lo demás Yo lo veo viendo A poco hace falta Que tenga mucho más vida Y tenga mucho más Más pegada de la que ya tiene La verdad es que por lo demás Está sencillamente genial En fin Lo dicho Lo vamos a ir dejando aquí Espero que os haya gustado Espero que lo haya pasado bien Como siempre digo Suscribiros al canal Si os ha gustado Dejar cualquier comentario En los comentarios Y nos vemos en un próximo episodio Hasta la próxima Tenemos esta vez sí Indominus Rex de verdad Hasta la próxima Como mola Como mola tío Si no Si esto para tamearlo Tíos Esto puede ser la leche Tamearlo sin el sedative Puede ser Vamos Chaval Míralo Míralo ahí comiendo ¿Veis? No tiene nada que ver Con el gigantosaurus Es un modelo aparte Que la verdad es que Está muy burrado Está muy bien Fijaos Con el estómago vacío Y toda O sea No sé si va a llegar Para tamearse entero Con un solo sedative Espera Espera Que no me va a dar Con un solo sedative No jodas No jodas Que no me llega Con un sedative No No me diga Que no tengo más tío O sea Estoy colisionándome Con él Dime que tienes alguno No me jodas Que no Que necesitas Más de un sedative Pues va a estar Ahí Estoy acojonado Colega O sea Tú tú Sube 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 el timing Que necesita más De una garra de comida Vaya troleada Me acaba de hacer esto Menos mal Que tengo narcóticos Por lo menos Para abrir el inventario Tienes que estar Prácticamente encima de él De hecho las texturas El mapa de relieve No está muy allá Todavía Conseguido Que va Chaval No va a llegar Ni de coña No va a llegar Ni de coña Con un sedative Me va a faltar Me va a faltar Pero bastantes Mordiscos además Y se acabó Y me falta Con un sedative No ha llegado Debí traerme dos Tío No me digas Vaya Vaya malo Tío Pues nada Esperar No es que Esperar Puede ser mortal Tío Puede ser mortal Bueno sí Creo que voy a esperar Colega Con los narcóticos Que tengo Yo creo que me da De hecho Le está bajando Ya el torpor Otra vez Y ahora le voy a meter Un chute De cintipico Narcóticos Voy a dejar Que le baje mucho El torpor Y le voy a meter El chute entero Porque esto va a ser Largo 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 Pues nada A mí solamente Me queda estar atento A él Básicamente Vale O sea No sé qué voy a hacer No creo que le haga cerco Porque le queda Relativamente poco Y nada Voy a estar atento a él Y cuando se levante Aquí el compañero Pues volvemos Porque es que Solamente me queda Verbal la barra Y protegerlo De que venga algún Saber Tuzo algo Y le ataque Pero vamos No creo que Que nada Se atreva a atacarlo Al famoso En Dominus Rex En fin Lo he dicho Nos volvemos ahora En cuanto esto esté Más maduro Bueno Pues a este ya le queda nada Ya le falta Creo que un mordisco No sé si dos Casos que uno Le estoy controlando aquí El torpor ya Lo justo Más o menos Para no meter En gastar más narcóticos Lo necesario Que es una cosa Que me da bastante Pereza de farmear Uff Está siendo largo Y te dios El tema este Ha sido largo O sea Le cuesta un montón Subir el timing Si os ponen Este mord en el server Y lo probáis Ya sabéis Lo que tenéis que hacer Lleva dos sedatives O mucha paciencia Porque Le sube el timing Va poquísimo Por nivel Eso sí Fijaos He perdido un montón De niveles Hasta el 84% De efectividad O sea Le he perdido Una barbaridad Y nada Paciencia O sea Esto Yo creo que Cuanto le queda Para morder Tío No lo he visto Ahora Este último bocado Vale Le queda Siete de comida Para morder Y yo creo que Ya con este Mordisco Va a ser nuestro Así que No ha pasado nada O sea Ni me ha atacado nada Ni nada Ha venido Así que No me ha hecho Farta ni cerco He visto Que realmente Que realmente La zona La tenía La tenía limpia La creo Que ya la ha matado Todo lo que había Cerca Y nada Vamos a verlo A ver Por favor Vamos Vamos Que cabrón Le falta otro más No Que cabronazo Bueno Voy a meter 20 narcóticos Para asegurarme Que No se levanta Supongo que es nuestro O sea Os imagináis Que no se puede domesticar Y estoy haciendo aquí El canelo Bueno Se podrá domesticar ¿No? A lo mejor No se puede domesticar Ah El mod está Porque tengo Los Dodorex Y tengo todo en la base Si no Vamos Si quitan el mod Del servidor Le meto fuego Al servidor Directamente Pero vamos Ahí tenemos El volcán ¿Dónde está el volcán? Este es el volcán Ese es el volcán Vamos a mirar Ante estas montañas De aquí Y así ya Peinamos Digamos Limpiamos el mapa Adelante atrás Y nos aseguramos Que esté Ese es un Karno Un Sabertooth Qué guapo Ese Sabertooth Qué pena que sea tan pequeño Pero está guapísimo Ese Sabertooth Uff Estoy nervioso O sea Yo estoy muy nervioso Porque no sé No sé O sea No sabemos Cómo le va a afectar El torpor No sabemos Cómo se va a comportar No sabemos Si siquiera Si lo podemos montar O sea Uff Qué susto me ha dado Colega El giganoto este A ver Qué nivel tiene Es un nivel 100 Macho Dijeron que iban a fixear El tema de que salieran Tantos machos Y tan pocas hembras Pero yo solamente veo Machos de esto Mira aquí hay otro Aquí hay otro Otro macho Pero es de 115 Hostia Lo que hay ahí arriba Dios Colega La montaña del terror Se llama esto Guau Brutal Macho Macho ¿Ves? Son todos machos Hombre Una hembra Menos mal Uy colega No tiene que estar solicitada Tía Dos machos Tres machos Y una hembra Y la hembra escondida Ahí no quiere ver el mundo Y dice Espérate Que me están dando el coñazo Vale Este de aquí no tenemos nada En este de aquí tampoco tenemos nada Vamos a tirar para allá Y a ver si por ahí lo vemos algo De momento aquí no veo nada Yo supongo que es grande De hecho dicen que lo van a hacer más pequeño Porque ahora mismo Dicen que es descomunal Dicen que el tamaño es como Un poco más pequeño Que el giganotosaurus Pero es muy muy grande Y realmente en la película Vimos que el Indominus Tenía el mismo tamaño Que el T-Rex Con lo cual Y además es un dinosaurio ficticio Así que La única referencia real Que tenemos Es esa Con lo cual No sé Por qué lo han hecho tan grande Por lo menos Por las fotos que yo he visto Si bien yo creo Que bueno Dicen El propio creador Dice que lo va a hacer más pequeño Bueno Va a fixear el sonido Va a fixear Mil cosas Que dice que está haciendo Que la está preparando Buah Por aquí de momento No vemos nada Nada De nada De nada Por estas zonas Siempre solía haber Susto me ha dado Tío Pues este Hacía tiempo Que no lo veía El boxiganotosaurus Parece que no lo puedo matar No tengo armas Ahora mismo aquí No ¿Qué nivel tiene? ¿Qué coño? ¿Nivel 150? ¿What? Pero si estos Espanoriaman aquí En el nivel 5 Buah Le han aumentado La dificultad Esto un montón Buah Chaval Buah Voy a terminar De rodear Si alejarme Sobre todo Tío La música está súper alta Voy a alejarme De aquí Y voy a Buscar Lo que estamos buscando Pues al final A lo mejor No va a estar En el volcán ¿Sabes? Mamuts De momento No vemos nada Tíos A lo mejor No spawnea Nada Tío A lo mejor Estoy dando vueltas Y este mod No funciona ¿Sabes? Ufla ¡Qué co... ¡Ahí está! ¡Míralo! ¡Toma! ¡Qué guapo es! ¡Nivel 500! ¡Nivel 500! ¡Oh chaval! ¡Qué guapo es! Vale 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 A ver Relax A ver Hagamos las cosas bien A ver Este tío No va a saltar Ni va a hacer ninguna cosa rara ¿Verdad? O sea Vamos a ver Este se va a mantener aquí Vale Vamos a empezar aquí Así en plan light ¿No? Estoy empezando a pensarlo No, no Sí, sí Se puede domesticar Se ha comido Si tiene animación de comer Es que está bien ¿No? ¡Sí señor! ¡Ahí lo llevamos! Nuestro maldito Dominus Rex Ahí la tenemos Sí señor Pues venga Que nos van para nuestra base Tú Vamos a subir aquí Ahí estamos Míralo, míralo, míralo Míralo ¡Ah! ¡Qué guapo está, colega! ¡Qué guapo! Creo que lo voy a llevar Lo voy a llevar por el río ¿Sabes? Por evitar las montañas Por cierto No me fijo ni en las estadísticas Que tiene Ni si se bloquea con las piedras Ni nada Me está siguiendo, ¿no? Sí, le escucho los pasos Esto tiene buena pinta Sí señor Parece que es ágil Parece que es ágil Mira, es que voy con el spring a tope Y prácticamente me sigue todo el tiempo Fijao, fijao, fijao Mira, mira, mira Ahí se ha atascado No, no, no Sí, sí, sí Sí se ha atascado A ver ¡Saltan las piedras! ¡Saltan las piedras! ¡Es el puto amo! Está saltando las piedras ¡Es brutal! Obviamente nadie le va a pegar Porque si le pegan Es que están locos Se sigue jodiendo a mí Bueno, pues aquí en base estamos Y antes de ponerle la montura Yo creo que Supongo que le valdrá la montura Y los comentarios valdrán Pero vamos Yo supongo que esto valdrá Pero mira Fijaos la pinta que tiene nuestro Indominus Rex Bueno, salvo el panel del Kexal Es sencillamente bestial Está súper guapo No me digáis que no está guapo O sea, me podría decir que se parece más, menos Lo que sea Pero que esto lo haga un fan Porque sí Y lo diseña y toda la historia ¡Uh, lagazo! Y lo diseña y toda la historia, tíos O sea Ya es algo impresionante Hay que admitirlo Le falta mucho detalle Le falta mucha historia Pero hay que darle la enhorabuena Al tío que lo ha hecho Simplemente por el currazo Que se ha pegado a hacerlo Obviamente hay fallos ¿Veis la lengua que todavía hay ahí como Un fallo de polígonos? En fin Pero fijaos El dinosaurio, tíos Está currado Y es que está hecho por un fan Con lo cual Chapo O sea, bestial Vamos a ponerle el saddle Vamos a coger un saddle Tengo ahí dos o tres Del Gigantosaurus Así que va a ser una cosa rápida Vamos a ponerlo Yo creo que aquí tenía dos Si no reconozco había dos Además dos verdes A ver Pronto Mira Además el primero Mira Gigantosaurus Ahí lo llevas Espero que funcione el tema de la montura Por favor Tiene que funcionar Vamos a ver ¿Qué dice aquí? Equiparse a del Matamontar Bien Bien Sí Le funciona Brutal Es brutal A ver Le queda mal Pero Es Sencillamente bestial Que podamos montarlo Vamos Guau Guau Que guapo Fijaos Que guapada Tíos Sí señor Fijaos 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 Guau Chaval Que guapada A ver A ver Tiene rugido Y se caga Cagar Caga Y rugido Tiene El Sardel Tienen que hacerlo Bien Dicen que van a ser Va a hacerle una Propia para él Así que Así que está Brutal Fijaos Además Fijaos El detalle De que es que La cámara en primera persona Vemos la cabeza Del tiranosaur Bueno Del tiranosaur Perdón Del indominus Y es que Muchos mods Cuando tú Montas un dinosaur No se ve Se ve como en primera persona Y lo cual está De Ese detalle Está genial Fijaos Ese fiomia Adiós 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 A ver este paracer Guau Chaval Como mete Es que One shoot Eso sí Tiene el mismo defecto Que el giganontosaurus O sea Creo que está basado En sus estadísticas Porque La estamina Le vuela Literalmente Vale De mal de escala Bajísimo La estamina Ese es el problema De este dinosaurio Vale La estamina Es sencillamente Bestiar Como le baja Tiene poca vida Tiene 30 Y A ver que hace De momento la flecha Esta ni se ha enterado No, esa no la ha dado Que guapo Es bruta Ay Esa la ha picado No, viene 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 ¿Dónde estás Amigo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está Ahí está Ahí está Ah, se está comiendo Se está comiendo Se está comiendo Un anquilo Ustedes son broncas Qué guapo No tiene nada que ver Con el giganontosaurus Vale, vale Lo tenemos ahí parado Vale, vale, vale Estoy por probar directamente Voy a probar la escopeta El dardo parece que no lo hace Vamos a probar con la escopeta Ahora sí la ha picado Ahora sí, tíos No Qué cabrón se ha girado Vamos Ese le ha dado Le ha dado en el culo justo ¿Cuánto torpo puede tener esto, tío? Chau, 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 chau Uh, qué susto me ha dado Es que pasa, tío Se ha caído Se ha caído Se ha caído Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos A ver, ¿cómo le baja esto el torpor? ¿Dónde está? Le baja cagando leches Le baja cagando leches No No, 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 no Dame, 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 dame Dame, dame, dame Narcóticos Vale Corre, vamos Uh Hay que parar Oh, colisiono con él No Ahí está Vale Le freno el torpor Para poder hacer las cosas tranquilos Ya me habéis dicho que Sé que se atiene perfectamente Le sube el torpor a tope ¿Cuánto tiene torpor? 300.000 de torpor 144.000 de vida Esto es brutal Le sube el torpor, ¿no? Sí, le sube el torpor Uh, tío Sí, señor Tenemos el puñetero Indominus Rex Pero esta vez de verdad Brutal Ahora dime que te tameas bien, colega Uf Colisiono aquí con algo transparente Vale Vale, ahí no me ha quedado un paracer Vale, vale Fijaos Qué guapo, colega Está brutal Ja, ja, ja Está sencillamente genial Taming Vamos a ver cómo pega los mordiscos Vamos a ver cómo tope que el primero Lo va a pegar en nada Vale, va a morder en breve ya, ¿eh? O sea, muerde en breve Vamos ¡Dios! ¡Qué lento es! ¡Uh! Sedative Pero es que creo que no me llega con las 200 prime Hostia, chaval A ver, a ver, a ver A ver, a ver Vamos a... Espera, espera, espera Vamos a hacer esto bien Es que son 200 prime las que hay ahí Yo creo que no me llega ¿Qué palo me ha dado, colega? Vamos a ver Ahí hay un mamut Voy a aprovechar el mamut Vale, ¿dónde está el mamut? Vale, aquí no está Está... Hay un baby mamut ¿Eres tú el que te he visto, tío? ¿A ti te he visto? Sí Estás muerto, estás muerto ¡No, no, no, no! No te vayas Comida Prime Meat Gua, chaval Sí, señor Los baby mamut son mis ídolos Aquí Gua, chaval, brutal Le voy a chutar el sedative Porque esto puede ser La hostia, colega Y ahora, en cuanto le bajo un poco el torpor Lo que le voy a hacer Le voy a meter 25 narcóticos o 20 Para asegurarme Ahí está Pero con esto ya me sobra Que no le baja el torpor mientras está comiendo Ahí está Más 245 niveles Va a ser un 700 Brutal Pero fijaos Como hay que comer de lento Hey, muy buenas a todos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal Y bienvenidos de nuevo a Ark Bien Hoy me han cambiado Absolutamente Todos los planes Que yo tenía previsto Os soy sincero Hoy iba a construir Iba a construir La casa Sabéis que la casa La dejamos a medio hacer Porque salió la actualización De que iba posiblemente Cambiar en medio de la nieve Y que podía afectar a esta zona Y ante esa historia Preferí parar el tema de la casa Porque hombre No tenía sentido Que construyéramos Todo lo que yo quería Y colocáramos los 6 minis Y toda la historia Si la casa se iba a destruir No es bueno destruir Iba a desaparecer básicamente Entonces ese era un trabajo Que hacíamos para nada Pero como el biomedio Finalmente no va a llegar hasta aquí Pues no hacía falta Y hoy dije Bueno pues hoy un día relajado Porque al final ayer No tuvimos día relajado para nada O sea al final ayer Fue todo lo contrario Que esperaba yo No fue un día para nada Para nada relajado Me han metido una cosa En el servidor Que yo no esperaba Ni de coña Bien Han añadido al servidor Un mod Que me extraña mucho Que lo hayan añadido Porque es muy 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 novedoso Me sorprende muchísimo Eso sí El hype que tengo Es brutal por verlo O sea yo ya lo he visto Pero en cuanto vi el nombre Del mod que se instalaba Del triunfo y a Stimmy Lo estuve viendo Y la verdad es que Tiene una pinta brutal Pero bien tiene un montón De bugs todavía Así que no sé Como será en persona Pero bueno Ni más ni menos Estoy hablando de que Vamos a ir a la captura Del Indominus Rex Sí El famoso dinosaurio De Jurassic World Lo han incluido En el servidor O sea lo tenemos Mediante un mod De un fan Que lo ha creado Que la verdad es que No tiene mala pinta Pero yo he visto Que tiene muchas cosillas Que aún le falta Pero bueno La verdad es que Tiene una pinta brutal La cosa es No sé dónde spawnea No hay información De dónde spawnea No hay información De cómo se domestica No hay información De cuánto torpor tiene No hay nada O sea yo me he hecho 20 dardos de los tochos De los buenos De estos que vamos Dormiría medio servidor Con estos 20 dardos Llevo 140 de la ballesta De la Nunaki Llevo 120 de polímeros Vamos Tengo para dormir A medio servidor Llevo dos sedatives Y la prime mid La vamos a coger Del... Creo que este tenía No de este no Este de aquí tenía Un montón de prime mid Así que vamos a cogerle a este Que lo saqué Para levearlo Recuerda que lo dije Que os lo dije ayer Que saqué para levear A este T-Rex Así que vamos a cogerle La prime mid Toda la que tenga Vamos a hacerlo en stacks Para que quede bien ordenado Ahí está Tenemos 268 prime mid Y nada Cogemos el que sale Taming Y nos vamos directamente A por nuestro endominus Estoy deseando capturarlo O sea no sé dónde va a estar Ni tengo ni idea Ni pa' joder De dónde va a estar Si la configuración De spawn es lógica Yo supongo que Spawneará En la zona del volcán ¿Vale? No lo veo en la zona de la nieve Y no lo veo en la zona del pantano Yo creo que puede ser más En la zona del volcán Por como es el dinosaurio Si es así o no es así No tengo ni idea No tengo información De cuándo le baja el torpor No tengo información De cuánto torpor tiene No tenemos información De nada Porque realmente Es que no hay información De ese tipo He visto comentarios de gente Pero claro Depende del nivel Al que se spawnee Tiene más o menos torpo Más o menos de todo Así que es una incógnita absoluta De cómo es Lo único que tenemos que buscar En el mapa Eso sí Es un bulto gigantesco De color blanco brillante Así que hoy Esa es nuestra visión Encontrar endominus Y sobre todo probarlo Tengo una gana brutal Creo que el saddle que usa Según comenta la gente Por Steam Es el saddle del Del gigantosaurus Así que si todo sale bien Lo traeremos para base Y le pondremos el saddle Te he de decir una cosa El saddle El saddle Va a tener un saddle propio Al parecer Se le está haciendo Un saddle propio El creador del mod Dice que hay muchas cosas pendientes Incluso stackearlo Bien con Granunaki O sea Yo no sé Yo espero que salga en este servidor O sea Si le han añadido Es porque está ahí Y porque puede salir Y bueno Realmente Yo no O sea No supongo que lo habrán testeado Es que el mod Ha salido ayer O antes de ayer Ha salido hace un par de días Bien veamos De momento por aquí No vemos nada Ni siquiera vemos gigantosaurus Cosa que me deja Bastante escamado Que no veamos Ni siquiera un gigantosaurus No vemos más que escorpiones No veo nada 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 interesante Tío Es que no estoy viendo Ni siquiera del mod Anunnaki O sea No vemos más que escorpiones No vemos más que escorpiones No vemos más que escorpiones